Estamos muy contentos, sobre todo porque logramos unir dos pueblos, Corpus y Roca, en este desafío que nos propusimos hace aproximadamente dos años, a recuperar nuestro club, que se inició en el año 57, así que tenemos más o menos 62 años de vida. Estuvo como entre 15 y 20 años inactivo, y hace dos años aproximadamente que comenzamos, y bueno, hoy ya tenemos una realidad. Y la importancia que tiene este concurso tan pronto, es un gran desafío para toda la región, es un predio muy lindo que se está recuperando desde dos años hace, ya le digo, es una institución muy importante para nuestra comunidad, estamos orgullosos de ello, por eso todo nuestro apoyo al Centro de Cazadores y Pescadores de Roca Corpus. Este esfuerzo que están haciendo este grupo de pescadores es muy valioso, porque siempre Corpus, como sabe bien, se ha destacado por la pesca, hace muchos años el club de pesca Roca Corpus y Cazadores, ¿no es cierto? Y pasaron muchos años y hoy este grupo de pescadores de ambos pueblos se han unido a reactivar todo esto, algo muy bueno, más en estos tiempos difíciles, ¿no es cierto? donde no es fácil armar un club, arrimarle a los socios y tuvieron mucho éxito y realmente va a ser una hermosa fiesta.